¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes en este martes 14 de julio, Día, por cierto, Nacional del Médico. Así que todos los que están en primera línea ejerciendo esta valiente labor, muchísimas felicidades en su día. Que Jesús siga siendo su inspiración para ejercer día con día esta labor para su gloria y para el bien de los demás. Comenzamos. El presidente del Colegio Médico de El Salvador, Milton Brizuela, dijo este martes que la situación que se vive en el país por la pandemia de coronavirus es peor que las cifras oficiales. Según el gobierno, ayer fallecieron 11 personas que tenían COVID-19 y se registraron 325 contagios nuevos. Sin embargo, Brizuela dijo que el estimado del Colegio Médico es que hay de 7 a 10 casos más fuera del registro por cada confirmado. Actualmente el gobierno contabiliza 278 muertes por el virus. Si la cifra es 5 veces mayor, el número ascendería a 1.390 decesos. Si es 8 veces más, serían 2.224 fallecimientos por el virus. La alcaldía de San Salvador inició en el barrio Santanita el plan para redoblar los esfuerzos de reducir el índice de contagios de coronavirus en la población del municipio. El plan también incluirá jornadas de consultas médicas, limpieza y desinfección de calles, fumigación y poda de árboles para evitar también la propagación de otras enfermedades. El diputado del PDC, Rodolfo Parker, aseguró que los señalamientos sobre su implicación en el encubrimiento de información en la masacre de los jesuitas en la Universidad Centroamericana son falsos. Según el informe de la Comisión de la Verdad, Parker, en ese entonces asesor jurídico del Estado Mayor, habría alterado declaraciones tomadas a miembros de la Fuerza Armada para ocultar responsabilidades de altos oficiales en el asesinato. En España se sigue desde junio un juicio por la masacre de los jesuitas en El Salvador. Un testigo clave declaró la semana pasada que la orden llegó a la cúpula del Ejército, con el aval del entonces presidente Alfredo Cristiari. Y el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social denunció trámites engorrosos para que el personal de esa institución reciba equipo de protección. En el Día Nacional del Médico, los trabajadores expresaron su preocupación ante el alza de contagios y muertes por COVID-19 del personal de primera línea. Asimismo, exigieron fondos a las autoridades para la compra de equipos de protección y medicamentos, además de la contratación de personal de salud. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más noticias actualizadas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.